Buenas tardes a todos, siendo las 13 horas con 47 minutos del día 30 de julio del año 2024, se ha inicio la sesión número 113 de la Comisión de Iniciación de Patrimonio, por lo que le solicito al secretario, la regidora María Dolores Aceves González, proceda a tomar lista de asistencia, por favor. Con su permiso, muy buenas tardes. Ciudadano Miguel Ángel Esquivias Esquivias. Presente. Ciudadana María Dolores Aceves González, presente. Ciudadana Mireya Franco Barba, presente. Ciudadano Arturo Pérez Martínez, presente. Ciudadana Beatriz Plasencia Ramírez, presente. Ciudadana Irma Yolanda García Gómez, presente. Ciudadana Julián Arlet María Alvarado Alvarado, presente. Ciudadana Susana Jaime Mercado, presente. Ciudadano Francisco Javier Aceves Aldrete, presente. Ciudadana Rosadriana Reynoso Valera, justificó. Ciudadano Gerardo Pérez Martínez, justificó. Le informo que hay nueve de once, diles, por lo cual hay corum. Es cuanto. Muchas gracias. Secretario, existiendo corum se declara abierta esta sesión y valios los acuerdos que en ella se tomen. Se propone para regir la siguiente orden del día, por lo que le solicito al secretario de lectura a los asuntos agendados, por favor. Con su permiso, punto número uno, registro de asistencia y declaración de corum. Punto número dos, propuesta del orden del día y en su caso aprobación. Punto número tres, solicitud por parte del ciudadano Atanasio Ramírez Torres, encargado del Hacienda y Tesorero Municipal, para que se autorice realizar el pago correspondiente a la primer parte del aguinaldo del ejercicio fiscal dos mil veinticuatro, correspondiente veinticinco días de salario a los trabajadores de plaza permanente, así como lo equivalente a quince días de salario al personal supernumerario dentro de la primer quincena de agosto de dos mil veinticuatro. Mismo que se realice en una nómina extraordinaria a los servidores públicos del gobierno municipal, asimismo se apliquen las retenciones del impuesto sobre la renta, el ISR, que correspondan conforme a lo estipulado en la ley del impuesto sobre la renta. De igual manera, se autoriza el pago de apoyo para gastos escolares a los servidores públicos, bases supernumerarios, por la cantidad correspondiente a la retención del impuesto sobre la renta, el ISR, efectuado en el pago de aguinaldo, toda vez que dicho recurso sea reintegrado vía participaciones al municipio. Punto número cuatro. Solicitud por parte del ciudadano Atanasio Ramírez Torres, encargado del Hacienda y Tesorero Municipal, para que se autorice la ampliación del presupuesto de ingresos y egresos del ejercicio fiscal dos mil veinticuatro de ochocientos cincuenta y nueve millones setecientos dieciocho mil trescientos cuarenta y cuatro pesos con once centavos a ochocientos sesenta millones trescientos cuarenta mil ciento cincuenta y cinco pesos con un centavo, conforme al oficio número trece punto uno guión quinientos cincuenta y uno diagonal dos mil veinticuatro. Punto número cinco. Solicitud por parte del ciudadano Atanasio Ramírez Torres, encargado de la Hacienda y Tesorero Municipal, para que se autoricen los ajustes presupuestales de acuerdo a los documentos que se adjuntan mediante el oficio número trece punto uno guión quinientos cincuenta y dos diagonal dos mil veinticuatro. Punto número seis. Puntos varios. Punto número siete. Clausura. Es cuanto. Muchas gracias, secretario. ¿Dónde está consideración el orden del día, regidores? Si no hay ninguna observación, les pido levanten sus manos si están de acuerdo en aprobar el contenido del orden del día, por favor. Gracias. Se aprueba por unanimidad. Pasamos al siguiente punto, secretario. Claro que sí, con su permiso. Punto número tres. Solicitud por parte del ciudadano Atanasio Ramírez Torres, encargado de la Hacienda y Tesorero Municipal, para que se autorice realizar el pago correspondiente a la primera parte del aguinaldo del ejercicio fiscal dos mil veinticuatro, correspondiente a veinticinco días de salario a los trabajadores de plaza permanente, así como lo equivalente a quince días de salario al personal supernumerario dentro de la primer quincena de agosto de dos mil veinticuatro. Mismo que se realice en una nómina extraordinaria a los servidores públicos del gobierno municipal, así mismo se apliquen las retenciones de impuestos sobre la renta, ISR, que correspondan conforme a lo estipulado en la ley del impuesto sobre la renta. De igual manera, se autoriza el pago de apoyo para gastos escolares a los servidores públicos, base y supernumerario, por la cantidad correspondiente a la retención del impuesto sobre la renta, ISR, efectuada en el pago de aguinaldo, toda vez que dicho recurso es reintegrado vía participaciones al municipio. Es cuanto. Muchas gracias, secretario. Se encuentra presente el tesorero a quien me gustaría y sea el uso de la voz. Si están de acuerdo, regidores, para que nos amplíen la información del punto. Si están de acuerdo, por favor, levantar su mano, por favor. Gracias. Bienvenido, Tacho. Adelante, por favor. Tienes uso de la voz. Sí, gracias, presidente. Buenas tardes a todas y a todos. Este punto es el que se presenta año con año respecto al pago del aguinaldo a los empleados de base y supernumerarios. Como ustedes saben, anteriormente el aguinaldo iba íntegro sin retención. A partir de esta administración federal, pues ya no salió el decreto que señalaba que se pagara el aguinaldo de los trabajadores sin las retenciones de ICR. Por lo tanto, tenemos que aplicar las retenciones de ICR. Una manera de compensar esa diferencia es dándoles un apoyo para útiles escolares a los trabajadores en virtud de que la parte de ICR que se retiene a los trabajadores, la federación no lo regresa al municipio vía participaciones, de acuerdo a lo que señala el artículo 32B de la ley de coordinación fiscal. Es cuanto, presidente. Muchas gracias, Tacho. ¿Alguna duda, regidores? Nada más una, Tacho. ¿Cuánto tarda más o menos en regresar el recurso? ¿Tres, seis meses? No, estamos presentando las declaraciones en su momento como corresponden y si las pagamos en este mes, al mes siguiente nos llega el reintegro. De un mes a otro. Así es. Muy bien, muchas gracias, Tacho. ¿Alguna duda, regidores? Si no hay ninguna duda, les pido levanten sus manos si están de acuerdo en aprobar el punto expuesto, por favor. Gracias. Se aprueba por unanimidad. Pasamos al siguiente punto, secretario. Claro que sí, con su permiso. Punto número cuatro, solicitud por parte del ciudadano Atanasio Ramírez Torres, encargado de la Hacienda y Tesorero Municipal para que se autorice la ampliación del presupuesto de ingresos y egresos del ejercicio fiscal 2024. De ochocientos cincuenta y nueve millones setecientos dieciocho mil trescientos cuarenta y cuatro pesos con once centavos a ochocientos sesenta millones trescientos cuarenta mil ciento cincuenta y cinco pesos con un centavo conforme al oficio número trece punto uno diagonal quinientos cincuenta y uno guión dos mil veinticuatro. Muchas gracias, secretario. Regidor, es un aumento en el presupuesto. Regidor, son seiscientos veintiún mil ochocientos diez pesos con noventa centavos. No sé si alguien tiene alguna duda o comentario. Si no hay ninguna observación, les pido levanten su mano si están de acuerdo en aprobar el punto expuesto, por favor. Gracias. Se aprueba por unanimidad. Pasamos al siguiente punto, secretario. Con su permiso, punto número cinco, solicitud por parte del ciudadano Atanasio Ramírez Torres, encargado de la Hacienda y Tesorero Municipal, para que se autoricen los ajustes presupuestales de acuerdo a los documentos que se adjuntan mediante el oficio número trece punto uno guión quinientos cincuenta y dos diagonal dos mil veinticuatro. Es cuanto. Muchas gracias. Adelante, Tacho, por favor. Tienes su sola voz. Sí, gracias, presidente. Aquí son dos ampliaciones presupuestales. La primera es la ampliación sesenta y dos por la cantidad de trescientos mil pesos que va con cargo a la partida dos cuarenta y seis de material eléctrico y electrónico del proyecto noventa y cinco programa marco normativo actualizado y completo de los servicios públicos adscrito a la jefatura de alumbrado público con fuente de financiamiento ciento noventa y cuatro recursos fiscales dos mil veinticuatro. Esto para contar su eficiencia presupuestal para la compra de la reparación de luminarias en el alumbrado público. El alumbrado público tiene más de trescientos luminarias que hay que cambiarle un componente y de esa manera ya se reactivan para instalarse en la cabecera municipal y delegaciones. Si se compran las luminarias tendrían un costo arriba del millón de pesos las trescientas y al repararlas tiene un costo promedio de trescientos mil pesos, lo que nos genera una economía de setecientos cincuenta mil pesos promedio. El segundo punto es una ampliación por la cantidad trescientos veintiún mil ochocientos diez punto noventa con cargo a la partida cuatro cincuenta y dos de jubilaciones del proyecto ciento nueve pago de nómina con fuente de financiamiento quinientos tres veinticuatro participaciones federales. Esto para contar con la suficiencia presupuestal para el pago de jubilaciones y pensiones. En la comisión que sigue viene la petición en la comisión de administración para autorizar algunas jubilaciones. Entonces le estamos dando la suficiencia presupuestal para que se puedan realizar los pagos si tienen a bien autorizarlas en su momento. ¿Es cuánto, presidente? Muchas gracias, Tacho. ¿Alguna duda o comentario, regidores? Sin ninguna observación, les pido levanten sus manos y están de acuerdo en aprobar el punto expuesto, por favor. Gracias, se aprueba por unanimidad. Pasemos al siguiente punto, por favor. Claro que sí, con su permiso, punto número seis, puntos varios. No tenemos puntos varios agendados, pasamos al siguiente punto. Con su permiso, punto número siete, clausura, ¿es cuánto? Gracias, secretario. Siendo las trece horas con cincuenta y ocho minutos. Del día treinta de julio del año dos mil veinticuatro, se termina la sesión número ciento trece de la comisión de iniciación de patrimonio. Muchas gracias a todos y buenas tardes.